Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento de meditación en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos complicados. Siempre decimos estos tiempos complicados y es que el presente, el que uno vive, el momento en que uno vive es el que siente esa sensación. El pasado habrá sido igual o el presente no lo sé, el futuro no lo sé, pero el presente sí es lo que estamos viviendo. Y sentimos esa sensación. Dice San Pablo en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la palabra de la Carta a los Corintios, hablando sobre la caridad, hablando sobre el amor, la caridad y el amor es lo mismo, ¿no? Hablando hace el himno famoso de la caridad de San Pablo, dice que el amor o la caridad todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor o la caridad no es envidioso, no es jactancioso, no se alegra con las desgracias de los demás, todo lo contrario. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, el amor o la caridad. Estamos viviendo en un tiempo en que uno puede cerrarse totalmente al otro o abrirse generosamente al otro. Porque uno puede decir, yo estoy complicado. Si leemos las encuestas que publican en estos días la Universidad Católica Argentina y Caritas Nacional, nos estremece acerca de la pobreza. Varios millones, cerca de 18 millones de nuestros compatriotas argentinos, sufren necesidades graves y serias y muchos millones casi no pueden, sienten hambre todos los días. Esa es la realidad, que a veces nosotros no la vemos. Por eso San Pablo viene bien leer a la carta de San Pablo el himno de la caridad. El amor todo lo puede, la caridad todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, pero debemos hacerlo. Debemos ayudar. A veces nosotros nos podemos decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer ante esa realidad? Bueno, empecemos. Si cada uno dice, yo voy a ayudar al que tengo al lado, al necesitado, o si alguien puede conseguirle un trabajo, etcétera. Lo que podamos hacer, si cada uno nos empeñáramos en eso, bueno, iría cambiando esta realidad. Ya que los que tienen que cambiar, a veces no la cambian o demoran en cambiarla, entonces cada uno de nosotros debemos sentirnos responsables. El amor nos acerca, la caridad nos hace responsables y nos urge, la caridad nos urge. San Vicente de Paul, un santo del siglo XVII, francés que vivió la caridad de una manera extraordinaria, decía que había que salir a socorrer al pobre con la misma prontitud o ligereza que un bombero va a apagar el fuego. Hay que ir a socorrer al necesitado. Por eso, cada segundo a fin de semana de junio de todos los años, Cáritas Nacional organiza una colecta, la colecta en todas las parroquias del país. La colecta nacional de Cáritas que se va a hacer este sábado y domingo, 11 y 12 de junio, este sábado y domingo, la colecta nacional de Cáritas. Cada uno con el pequeño, mucho, poco aporte que podamos hacer, estamos ayudando a un necesitado. Cáritas, como sabemos, lo distribuye en toda la obra que realiza a lo largo y ancho de nuestro país. Con los comedores, las salas de primeros auxilios, la escuela, apoyos escolares, en fin, toda la tarea social que puede y debe realizar la iglesia a través de Cáritas. Ese canal oficial de la iglesia que es Cáritas. Vamos a pedirle al Señor para que seamos generosos, como siempre, con esta colecta que se va a realizar. Miren lo que pensaba compartir con ustedes en este marco de la colecta nacional de Cáritas, en este informe que da la Universidad Católica y Cáritas Nacional sobre la pobreza en los últimos 10 años de la Argentina, es espeluznante. Es la mitad del país que está sufriendo, y más, especialmente los jóvenes. Dice el Salmo 40, mire, el Salmo 41, en la Sagrada Escritura, en la Biblia, el salmista dice, Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo librará en el momento del peligro. Es decir, la caridad vuelve a mí. Decía San Francisco de Asís, en su famosa oración, decía, Dando se recibe, porque yo doy también recibo. No solamente, uno recibe más a veces de lo que da, recibe mucho más de lo que da. Dando se recibe, el que da recibe. Y dice el salmista, Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo ayudará, lo librará, lo protegerá, dice, en el momento del peligro. ¿Por qué? Porque vive la caridad. La caridad es el camino de la perfección. Si queremos ser perfectos, debemos vivir la caridad. No podemos tratar de ser buenos e ignorar la dificultad de los otros, o negar la mano que yo puedo dar a otro. Hay mucha gente solidaria, muchísima gente solidaria, que aporta su tiempo, no solo dinero, a veces su tiempo, su talento, a las organizaciones sociales, en las distintas ONG de nuestra ciudad. En fin, ponemos al servicio del otro lo que Dios nos ha dado. Eso también es caridad. Feliz el que se ocupa del débil y del pobre. El Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor, sigue insistiendo en salmista, el Señor lo protegerá y le dará larga vida. Lo hará dichoso en la tierra. El que da recibe, el que da recibe. El que da con alegría recibe más todavía, ¿no? Y él dice, el Señor lo hace dichoso en la tierra. La alegría que sentimos en nuestro corazón cuando experimentamos que podemos ayudar a alguien, ¿no les parece? No, no lo han vivido ustedes. Sentir una paz, una alegría, de haber podido ayudar a alguien, ¿no? Dice, el Señor lo protegerá y le dará larga vida y lo hará dichoso en la tierra. Y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho de dolor y le devolverá la salud. Miren, qué profunda y qué hermosa la palabra de Dios. El salmista recibe todo eso y dice, feliz el hombre que es capaz de ayudar, porque el débil, que ayuda al pobre y al débil, porque tendrá larga vida. Y no solo eso, sino que el Señor lo va en el momento del dolor, en el lecho del dolor, el Señor lo consolará. Le devolverá la salud, la salud espiritual y la salud corporal. Yo dije, ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé contra ti. Mis enemigos solo me auguran desgracia. El Señor está siempre con nosotros. Por eso, esta palabra de Dios de este mediodía, que dice, feliz el que se ocupa del débil y del pobre, ahora tenemos esa oportunidad de ponerla en práctica, esta palabra. Este fin de semana, seamos generosos, abramos el corazón a las necesidades de nuestros hermanos, en la colecta nacional de Cáritas, en todas las misas de la ciudad, en las tres parroquias, en las capillas, todas las misas, las colectas de todas las misas, y en todo el país será para Cáritas Nacional. El próximo sábado, 11, como todos los meses, vamos a tener la misa en la capilla de Itatí, del barrio El Molino, a las cinco y media de la tarde. Así que los invito el próximo sábado, 11, a las 17.30, en la capilla Nuestra Señora de Itatí, de barrio El Molino. Muchísimas gracias, que la pasen ustedes muy bien, seamos generosos y caritativos, y el Señor nos va a bendecir. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.